Estamos de regreso con Madre Portage y llegó el momento de presentar uno de los eventos favoritos de ustedes. Como lo es, aprende del experto, por supuesto el maestro que está aquí. Nos sorprenderá hoy Efren con una manera diferente de tener la luz en el hogar. Así que enciende el coco e ilumina tu casa. Cuatro maneras de crear lámparas. Es la idea, es la idea. Gracias corazón. Yo me voy a la segunda estación y tú a la primera. Vamos a la primera estación. Vamos a ver aquí. La primera estación es la más básica de todo. Lo podemos hacer con los cartones de huevos que nos sobren después de que hayamos comprado el producto y lo hayamos utilizado. Como siempre pasa. Es un producto, es un elemento que es bastante noble y es bastante dócil para trabajar. Fíjate que en lo que vienen siendo los vacíos donde van los huevitos, hicimos perforaciones. Las perforaciones las podemos hacer con exactos o las podemos hacer con tijeras si tenemos la paciencia. Entonces la idea es crear un inmenso panal como este. En particular, a este le aplicamos purpurina plateada para hacerlo ver más metalizado, para hacerlo ver resistente, fuerte y lo unimos con alambre floral. Entonces fíjate, colocamos en nuestra lámpara como pantalla y nos queda perfectísimo. Fíjate esto aquí, vamos a ver. Esto es una maravilla. También podemos intentarlo haciéndolo con guache, con la témpera de los chamos del colegio y da unos resultados bien simpáticos si queremos volverlo algo más juvenil. Hablas de un tipo de pintura específica por el calor, ¿no? Sí, el calor. Es preferible utilizar bombillos de luz fría porque no van a dañar el material. Los bombillos de luz cálida tienden a calentarse demasiado. Muy bien, bueno, la primera estación. Vamos a la segunda estación. En esta ocasión vamos a hacer una lámpara con cartulina y cadenas, pero cuéntanos tú, Efren. Sí, en las mercerías podemos adquirir este tipo de cadenas. Este tipo de cadenas es bastante manejable. Fíjate que podemos abrir cada uno de los eslabones con nuestras propias manos. Ahora bien, ¿cómo volvemos más atractivas estas cadenas? Podemos aplicarle bisutería de esas plásticas que compramos en las mismas mercerías. O a veces que nos quedan en los collares que no utilizamos. Que no utilizamos y crear piezas como esta, ¿ves? Que te quede algo más llamativo, algo más bonito. Y hoy en día están muy de moda las lámparas que tienen piecitas de vidrio colgando. Esto, por supuesto, es como una especie de aproximación, algo mucho más barato y más fácil de lograr en nuestros hogares. Y le podemos poner esas campanitas. Le podemos colocar campanitas, cascabeles si queremos. Esto es una pantalla básica y aprovechamos los brazos mismos que tiene la pantalla para hacer guindar nuestros eslabones. Ahora bien, ¿cómo podemos envenenar también la pantalla? Con algo de cartulina. Compramos cartulina metalizada, la cortamos en pequeñas franjas a la altura misma que tenga nuestra pantalla. Y la vamos aplicando con pega. ¿Por qué hacemos esto? Porque lograr el corte exacto de una pieza que tiene un cierto grado de inclinación va a ser bastante difícil. Se puede lograr, pero es algo de paciencia. Para quien no tiene esa paciencia, cortamos nuestros listones y fíjate, los vamos pegando sobre nuestra pantalla. Se despega, lo podemos cambiar, le podemos colocar otro tono de cartulina. Yo lo busqué metalizado para que se viera un poco más moderno y nos combinara bien bonito con las cadenas que tenemos al contra. A los chamos también, a los cuartos de los niños, le podemos casi colocar plumas a las niñas. A las niñas, móviles en el caso de los niños muy pequeñitos, si así lo queremos. Es correcto, tercera estación. En la tercera estación utilizamos un material que es bastante noble, son las láminas de PVC, son láminas plásticas. Así como existe la tubería de PVC, que es el que aplicamos en todos los sistemas de drenaje en nuestro hogar. Pues bien, existen también láminas, las podemos comprar en esas tiendas de papelería. Y vienen en diferentes niveles de grosor, en milímetros, por supuesto. Entre los más manejables, 4 a 2 milímetros. Entonces, hay veces que se consiguen de colores, son muy bonitos y son bastante nobles y resistentes. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con estas láminas? Fíjate, acá le hicimos unos pequeños cortes a una lámina para flexionarlas. Igual que como podemos hacer con una lámina de cartón, ¿sabes? Hacemos los pequeños cortes con distancias equidistantes, es decir, iguales, y nos forma un pequeño triángulo. Ese pequeño triángulo, para unirlo, vamos a aplicar unas plaquitas a las que le cortamos la misma superficie triangular y se las aplicamos. Esto lo hiciste con un exacto, ¿verdad? Con una, sí, con un exacto, con una cuchilla podemos lograr este tipo de corte. Vamos a ver, yo te ayudo aquí. Solténlo ahí un momento. Exacto. Si quieres, velo soltando un poquito para que el mismo le sirva de soporte. Ese mismo. Aplicamos dos, hacemos esto, nos queda nuestra lámpara y lo podemos colocar sobre nuestro bombillo. Miren esto. Más práctico, más práctico imposible. Más práctico imposible. Vamos a la siguiente estación. Efraín, yo sigo sorprendida, pero en esta estación le diste un nuevo look a esta lámpara utilizando papel solofán. Tenemos lámparas modernas, como en este caso, unas lámparas metálicas. Igualmente vuelvo a sugerir, utilicemos bombillos de luz fría, que de paso es que consume menos cantidad de electricidad, no va a quemar el material. Y con láminas de papel celofán, le podemos hacer dobleces a esas láminas. Exacto. Varios dobleces. Si nos da mucha pereza ir cortando tira por tira, es un material que es bastante caprichoso a la hora de cortar. Y se tiende a abrir. Se abre mucho, pero haciéndole varios dobleces al mismo tiempo y dejándolo en un solo bloque y con una buena cuchilla que tenga el filo perfecto, le podemos ir haciendo cortes verticales y crear como una especie de falditas hawaianas. O como una mopita, ¿no? Sí, 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 mira, nos queda. Y de allí vamos desprendiendo cada una de las que nos haga falta. Exacto. Y aplicándosela, por ejemplo, en este caso. ¿Con qué material lo adheriste? Fíjate que coloqué una especie de columna de tiro en la parte posterior y simplemente hago esto. Y para no colocarle más pega, voy dándole la vuelta y voy adhiriendo. A medida que lo vamos haciendo, vamos a ir estirando, porque como ellos están, vamos a decir, tienen magnetismo, tienden a pegarse bastante, pero le podemos ir dando vuelta tras vuelta hasta que abracemos, ten cuidado, no te vayas a quemar, hasta que abracemos la estructura. Este es el más sencillo de todos y no amerita tanto esfuerzo ni tanta... Y se pueden hacer también con varios colores. Y lo hace llamativo si lo quieres aplicar. Combinando varios colores. Para el cuarto de los niños. Lo que hay que tener cuidado es con los dobleces que traiga de por sí el papel. Gracias definitivamente, Fren, por cada uno de esos consejos útiles, prácticos, para darle un nuevo decorado a tu hogar. Claro, pero vamos a hacer un recorrido. Vamos aquí. A ver, la primera estación. Estación número uno, pantalla hecha con cartones de huevo, con aplicación de purpurina para que se vea metalizado. En la estación número dos. La estación número dos, tenemos igualmente una pantalla que ya le hayamos dado uso en nuestra casa y que nos tenga cansado y queramos darle una nueva imagen. Pues bien, aplicando cadenas y aplicando bisutería plástica, más cartulina, podemos darle un toque diferente. En la estación número tres, utilizando láminas de PVC, haciendo cortes y dobleces, podemos obtener una pantalla moderna para nuestras lámparas. Y en la última estación, Fren. Y en la última estación, aplicamos nuestras falditas hawaianas de papel celofán transparente para darle una nueva imagen a nuestras pantallas modernas. Y en la última estación, aplicamos nuestras falditas hawaianas de papel celofán transparente. Y en la última estación, aplicamos nuestras falditas hawaianas de papel celofán transparente.